Producto de un choque escéptico, esta madrugada, alrededor de las 4.30 horas, falleció el periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso. Confirmó el propio semanario a través de la red social Twitter. Llevaba poco más de dos años enfermo, principalmente de problemas gastrointestinales. En abril, cumpliría 89 años de edad. El 17 de octubre pasado hizo lo que sería su última visita a la redacción que tanto amó. Se publicó en la cuenta arroba revista Proceso.